Bueno, para cumplirle a Marcelo, porque la verdad Marcelo siempre me echa muchísimas porras con el canto y me hace sentir muy bien Lo voy a intentar, pero no prometo nada, ¿ok? Porque creo que es que nos requiera un poquito más de potencia Y no tengo mucha potencia, pero lo voy a intentar Sáquen las caguas más chata Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina emigró Presagiando el final Qué triste, no sé todo sin ti Los mares y las playas se van Se tiñan los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Nos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Y no sé si Y no sé si Hoy quiero saborear mi dolor Lo pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir